que me falte el aire para respirar o que me falte el alma si la quiere Dios que me falte un año para envejecer pero que nunca me faltes tu mi amor que me falte el agua que me falte el viento que me falte todo lo que aun no tengo pero nunca tu no me faltes tu puedo ser un ciego y caminar descalzo porque un millon de brasas lastimen mis pasos pero nunca tu no me faltes tu como quisiera pedirle a la madrugada que mañana sera triste y que no te vayas que hay un lugar en la vida de este hombre bueno que tan solo tu has podido llenar el tenis como quisiera vestirme de valentía y que no fuera en mi rostro tan evidente y no confesarle a diario a tu confidente que te quiero mas a ti que a mi propia vida y que me falte el aire para respirar o que me falte el alma si la quiere Dios que me falte un año para envejecer pero que nunca me faltes tu mi amor y que me falte el agua que me falte el viento que me falte todo lo que aun no tengo pero nunca tu no me faltes tu y puedo ser un ciego y caminar descalzo y un millon de brasas lastimen mis pasos pero nunca tu no me faltes tu mi amor vivo zimbólago y ya te sinos analizar y ya te sinos y ya te sinos y ya te sinos y ya te has 160 Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma sin adquirir Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me falte esto mi amor Y que me falte el agua, que me falte el bien Que me falte un año para ponerme viejo Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera con mi canto deslumbrarte Esta canción los oídos, acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente para tenerte Por todas mis noches buenas para tenerte Renacería por ti todas mis mañanas Porque todas mis angustias olvidaría Y gastaría contigo aquellas monedas Que desde niño he guardado en una alcancía Y sé de tus ojos mi mejor canción Y haré por tus pasos y haré una oración Para que te sientas siempre mi mujer Y sientas el amor corriendo por tu piel Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Puedo ser un ciego y caminar descalzo Que un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú ¡Suscríbete al canal!